Tres unidades de transporte turístico pertenecientes al Sindicato de Taxistas de Cozumel fueron remitidas al corralón municipal luego de detectar que no contaban con documentación vigente. Así lo informó el representante en Cozumel del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y Movecro, Raúl Roberto Martín González. Tenían los vehículos, los vehículos no han pagado su refrendo y bueno, ese fue el motivo. Uno de los principales motivos, también quiero decirte que no contaban con su tarjeta de circulación, entonces fue uno de los principales motivos por el cual pues se detuvieron los vehículos, se llevaron a corralón e incluso por parte de uno de los choferes de una de las unidades, se le aventó el camión a uno de los inspectores. Aclaró que el Sindicato de Taxistas ya tenía conocimiento de las observaciones hechas por parte de la dependencia estatal, por lo que se le dio un plazo de 30 días para solventarlas. Se le mandó un oficio porque ya habíamos detectado este tipo de situaciones, se les dio un plazo para que ellos se acerquen con nosotros a hacer los trámites o para que se pongan al orden y al corriente. Venció el plazo, no se acercó a nadie, ahorita vienen las verificaciones, entonces pues con la pena, definitivamente hay que hacer algo o infraccionar. Finalmente advirtió que los operativos de verificación van a continuar en lo que resta del año, pues todavía hay concesionarios que están prestando servicios con vehículos cuya documentación está vencida. Aquel que esté en regla, que esté en orden, que no tenga ningún problema, lo dejamos seguir transitando, haciendo su trabajo normal, pero aquel que no, y puede ser una rentadora, puede ser un taxi, puede ser un hiper, o sea, el que sea, todo lo que sea transporte concesionado, si no está en regla, si no está en orden, será sancionado y será llevado el carro al Corralón. Cabe destacar que las unidades de transporte que fueron remitidas al Corralón Municipal ya habían dejado en el punto de destino a sus pasajeros, por lo que no hubo afectación directa al turismo.